En primer lugar, ya que es una noche de agradecimiento, quiero en este momento agradecer a Shen por esta ocasión que estamos en la parte de las cuatro comunidades y los directivos, esa manifestación de unión que tiene la máxima fuerza. Es con lo que nos vamos a presentar este Rosh Hashanah Antashen, uno de los méritos más que esto continúe y siga creciendo desde Antashen esa unión. Todos conocemos la importancia del agradecimiento, es uno de los valores más importantes en la Torah, en el judaísmo, a tal grado que nos llamamos Yudim, Yudim viene de Yehudá, de Leodot, Apá, Modé, Tashem, por eso recibimos ese término, porque es lo elemental. Si uno no sabe agradecer a Shen o no sabe ser agradecido, no tiene el valor más importante que hay. Pero también todos entendemos de forma muy lógica, que bueno, si alguien le hizo un favor o incluso recibió bondad, abundancia o algo bueno, ahí agradece. Pero hay que saber agradecer en lo que uno, no es un milagro nada más. También el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, se abrió el mar, haz de ayer Moshe O'Neill y sé, pues obvio, obvio que van a agradecer, vieron esos milagros. Pero en lo cotidiano, estamos trabajando, no le fue bien, por lo general, ¿qué hacemos? ¿qué pensamos? Bueno, fue bien, tuve la astucia de comprar esa mercancía de China, aproveché la oportunidad, la vendí al doble y por eso gané. Entonces ahí uno no siente que tiene que agradecer a Shen. y justamente ahí es donde más importante, en lo que ayer a veces está oculto, ahí es donde nos pide que hagamos conciencia y le reconozcamos y agradecemos. Justamente, en el placer de esta semana leemos Yamanta, Habita, Casita, que a veces uno, Yamanta, ¿recuerda? Habita, Casita, bueno, se puede interpretar que uno hizo incluso una casita pequeña y ya se siente, ¿no? Después dice, Peño, que dice, Peño, Meru, Yadén, Urama, Berá, Shem, Pa'al, Corzot. Uno dice, bueno, mi mano fuerte, y no, Hazve, Shalom, yo quiero compartir con ustedes una anécdota que creo que nos debe hacer reflexionar y dar el enfoque correcto, de verdad, de cómo tenemos que agradecer. Cuenta con él, es una persona muy rica, tenía un hijo, el hijo la verdad lamentablemente sentía que su papá tenía muchísimo dinero, él estaba de vagos, se quedaba en la casa viendo series, iba con los amigos a beber, la verdad el papá no aguantaba esa situación, todos los días lo levantaba temprano, lo despertaba, lo regañaba, yo me sacrificé, me sacrificé desde los 15 años sufriendo y tú aquí como vago, bueno, y este día tras día llegó un momento que se cansó de los regaños de su papá, decide irse de la casa y le dice al papá, yo te voy a demostrar que no te necesito, yo puedo sin ti, y se va de la casa, tenía 17, 18 años, de repente descubre, se va sin nada, que no era tan sencillo, pues tuvo que dormir en el parque, en una banca, pasa una semana, ya está sintiéndolo muchísimo, las ropas, pasa una persona por ahí y se le acerca, dice, todos los días paso por aquí para ir a mi trabajo y te veo aquí, dormido en la banca, tú te ves un joven bien, te ves de una familia bien, ¿qué haces aquí? durmiendo aquí en el parque, y dice, ¿qué te puedo decir? me harté de mi papá, ya no aguanto, prefiero sufrir aquí, y le dice, ¿sabes qué? tengo una casa grande y tengo, tengo una, una recámara, la verdad, además, que no la estoy usando, te llevo, vente a mi casa, se extraña, y dice, ¿cuánto me voy a cobrar? y dice, no, no, no te voy a cobrar nada, ¿me puedes ayudar con el jardín, hacer algo? lo lleva a la casa, a un cuarto bien lujoso, le da de comer, todo, bueno, feliz, estaba ya sufriendo, ok, pasa un tiempo, le dice, bueno, pero, tienes que buscar un trabajo, tienes que ser útil, está bien, ve al centro comercial ahí, ve a la hacienda, a ver si hay, si encuentras un trabajo, ese va, y bueno, está buscando, y ve un anuncio, que dice, una pastelería, que buscan a alguien, y era justo lo único, que en su casa, le gustaba hacer, ayudar a su mamá, veía como, le llamaba la atención, le ayudaba a hacer pasteles, y demás, yo sé de eso, va, y efectivamente lo contratan, lo contratan, está trabajando bien, pasa un tiempo, y, le dice el dueño, oye, veo que tienes buena mano, para eso, vamos a hacer una cosa, te voy a poner, una tienda, vamos a hacer socios, aparte de esta pastelería, te voy a poner otra, 50%, yo la pongo, tú trabajas, y 50%, bueno, feliz, porque efectivamente, lo va bien, ponen otra sucursal, otra sucursal, cinco sucursales, y así pasa el tiempo, pasan dos o tres años, y él se acuerda, y dice, ya es hora, de demostrarle a mi papá, que lo logré, o sea, crea que me está regañando, todo el tiempo, y le escriba a su papá, hace la cuenta, cuánto ganó, en dos o tres años, un millón de dólares, le dice a su papá, perdón la expresión, pero quería darle, decirle, a que ves, pudrirla a su papá, un millón de dólares, y no te necesité, lo logré solo, todo siempre regañándome, cuando mi papá recibe esa carta, le escribe de regreso, él recibe la carta, y dice, lo dudé mucho en escribirte, pero para tu educación, consideré que era lo correcto, le dice, cuando estabas en el parque, llegó una persona, y te llegó a su casa, no te preguntaste, ¿cómo alguien, por Dios era así, llegó a la casa? ¿no te lo cuestionaste? Esa persona, yo la envié, y le pagué, la renta, y la comida, todo ese tiempo, que estuviste viviendo, en su casa, o si no, nadie te iba a recoger, de la calle, entraste después, a una pastelería, te ofreció sociedad, millón, poner dinero, no te necesitaba, 50% de arte, sin que pongas un centavo, yo lo estuve pagando, tu parte, todo, todo ese tiempo, todo ese tiempo, y haciendo la cuenta, es exactamente, un millón de dólares, lo que invertí, en estos años, por ti, y él, él, diciendo, voy a pudrir a mi papá, que no lo necesité, sí, es una historia, una moraleja, pero tenemos que saber, que a veces podemos actuar, de esa manera, no vemos al socio, no vemos a Yel, que está, ayudándonos, y poniendo, sí, lo logré yo solo, petojal, de sabato, batiente, de vino, y me voy a llanto, no se come, se va a llenar, y te lo voy a hacer, y te puedes olvidar de Hashem, ese es el concepto, de saber, agradecer, en lo que no vemos, la mano de Hashem, no nada más, en lo evidente, y en los milagros, y nada más, quiero agregar, nada más, una idea, para darle el sentido, verdadero, a Rosh Hashanah, hay una pregunta conocida, la habrán oído varias veces, ¿por qué Rosh Hashanah, está antes de Kippur? lo lógico era, que primero pedimos perdón, después Hashem nos juzga, no al revés, primero se hace el balance, el año pasado, no cuando ya empezó el año, después hacemos el balance, es una pregunta muy conocida, y la respuesta es, exactamente lo que estamos diciendo, primero Hashem nos pide, haz conciencia, de que hay un creador, por eso tocamos el Shofar, para coronar Hashem, aniversario, como lo mencionaron, el aniversario de la creación, acuérdate, quién te creó, quién creó el mundo, quién te ha ido la vida, quién te ha ido todo lo que tienes, después pidele perdón a él, y después reflexiona, primero agradece, le reconoce, por eso, ¿qué decimos todo el tiempo? ¿qué decimos? ¿cuál es el rezo de Rosh Hashanah? no decimos Bidu, no ponemos perdón de nada, todo el tiempo decimos, Melech, a Melech, es el rey, por eso decimos a Melech, al calos, esa es la idea, el mensaje, si no haces conciencia, y reconoces, y sabes agradecer, y valorar, no puedes, te puedes seguir aquí, no puedes perder, tomemos este mensaje, y vamos a lograrlo, Bidu, de verdad, diga Rosh Hashanah, hacer esa conciencia, que no estemos creyendo, que todos lo tenemos, lo logramos, que Hashem nos dio todo, saber valorarlo, nos quejamos cuando nos falta algo, no, primero agradece, vamos a, ahí sí, si Hashem ve, que lo reconocemos, agradecemos, después le pedimos perdón, y Bidu, se nos va a mandar un año de bendición, que te va a jatim, te va a salud, y bienestar, a todos, amén. Amén.